Muchas veces una aplicación debe enviar mensajes a un usuario particular o a todos los usuarios que están usando la aplicación. A continuación, veremos cómo es posible enviar mensajes entre aplicaciones web o hacia aplicaciones para Smart Devices. Hay escenarios donde es necesario enviar notificaciones desde una aplicación en un servidor a uno o muchos clientes. Por ejemplo, cuando vemos un aviso de que nos llegó un mail, fue un mensaje del servidor a nosotros únicamente. También recibimos mensajes de que hay una oferta de pasajes o de que se está estrenando una determinada película. En ese caso, el mensaje es de la aplicación en el servidor a muchos clientes a la vez. En otros casos, por ejemplo, en una sala de chat, la comunicación es de un cliente al servidor y luego del servidor a un único cliente o del servidor a muchos clientes a la vez. Cuando la comunicación debe ser bidireccional, es decir, de un cliente al servidor y viceversa, la forma de hacerlo es mediante notificaciones web, utilizando el protocolo WebSocket. En este caso, los clientes pueden ser tanto aplicaciones web como para Smart Devices. Como la comunicación es web, la aplicación web deberá estar ejecutando para recibir la notificación en el navegador web. Sin embargo, no es necesario que refresquen la página para verla, sino que la notificación será visible en tiempo real. En el caso de notificaciones web enviadas a dispositivos móviles, si se está ejecutando la aplicación en un browser, se recibirá la notificación y si se está ejecutando una aplicación alternativa, también podrá recibirse la notificación web. Si no se está ejecutando el browser ni la aplicación, la notificación web no podrá recibirse. En GeneXus disponemos del objeto externo Socket que encontraremos en el módulo Server, submódulo del módulo GeneXus, con el que el servidor podrá enviar notificaciones web a un cliente en particular o a todos los clientes conectados. Los datos necesarios para la notificación se pasarán por parámetro al método correspondiente en un tipo de datos estructurado NotificationInfo. Por más información sobre el objeto externo ServerSocket sigue el siguiente link del wiki. Las notificaciones Push nos sirven para enviar una notificación a un dispositivo móvil y que aparezca en el mismo aun cuando la aplicación nativa no esté ejecutando. Es el caso típico de cuando se envía una notificación de mail. En GeneXus contamos con la API Notification Provider dentro del módulo Notifications que nos proveen los métodos, tipos de datos y dominios necesarios para enviar notificaciones a un único dispositivo o a un grupo de ellos. Por más información sobre Push Notifications sigue el siguiente link del wiki. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!